Como parte de nuestra cobertura para Puerto Rico, Elías 2024, damos la bienvenida a la candidata por el partido independentista puertorriqueño a la Cámara de Representantes por el precinto 4 de San Juan, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. También a candidato a representante por el Distrito 9, por Victoria Ciudadana, él es Gabriel Vicenç Rivera. A ambos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos aquí, saludos a ti y a quienes nos están sintonizando. Claro que sí, igualmente Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, queremos conversar con ustedes porque como parte de esta cobertura o parte de este esfuerzo de Puerto Rico, Elías, vamos tomando sus impresiones, ¿no? ¿Cuáles son estas propuestas? Pero más que pretenden presentar, ¿cómo se estaría ejecutando la misma? ¿Quién inicia? Bueno, pues yo voy a comenzar. Yo, más allá de ser candidato del Distrito 9 por el movimiento Victoria Ciudadana, yo soy maestro de escuela pública. Así que no es de extrañar que una de las mayores propuestas que estoy presentándole a la ciudad tiene que ver con la educación, que entiendo que es la base de toda sociedad y lo que nos puede impulsar a realizar los cambios que el país merece y que necesitamos. Una de las cosas que he visto en los siete años que llevo en el Departamento de Educación es ver salones sin maestros. Y esto se da por diferentes circunstancias. Pero una de ellas siendo el salario que es muy bajito. En Puerto Rico los maestros y las maestras están muy por debajo de lo que se debería estar pagando. Y estamos viendo como miles de educadores emigran a Estados Unidos buscando un mejor salario, unas mejores condiciones de trabajo que nosotros podemos dar aquí porque tenemos 5 mil millones de dólares. ¿Qué presupuesto más alto es la educación? Sí. Y cuando me preguntan cómo es que vamos a financiar ese aumento para el magisterio, pues yo les respondo de una manera muy sencilla. Del mismo pote, de donde sacan los millones todos los días para los corruptos y para los amigos del alma. Si hay para eso, tiene que haber para mis estudiantes y tiene que haber para el magisterio, que es el recurso principal del Departamento de Educación. Educación es su línea y usted, por la experiencia que ha atravesado, va a hacer los reclamos correspondientes y va a dirigir sus cañones hacia allá. Mi aspiración es a convertirme en una voz de la educación pública, ser un defensor de la educación pública en la Asamblea Legislativa, que es donde se están tomando la mayoría de las decisiones desacertadas que afectan no solamente a los maestros, pero sino a toda una comunidad escolar. Licenciada Gutiérrez. Mire, yo soy candidata a representante por el precinto 4 de San Juan y en los pasados años he sido asesora legal del representante de Nismarque. Y esa experiencia me ha dado unas herramientas, primero, para tener contacto con las comunidades de todo el país, incluyendo las de San Juan, que muchos de los problemas que vemos en el resto del país se reflejan, por supuesto, en las comunidades de San Juan. Como asesora del representante, yo he tenido la oportunidad también de redactar y trabajar algunos proyectos de ley que van a continuar siendo parte de mis propuestas como candidata. Usted las acoge también. Las acoge también, como he sido parte, ¿verdad?, de ese trabajo de esa oficina, así es. Y dentro de esas medidas y esas propuestas que se han presentado, pero que desafortunadamente no hemos tenido el apoyo de una mayoría legislativa y por eso queremos ser una mayoría en esos espacios para que lo que han sido propuestas se conviertan en la política pública del país, pues, por ejemplo, tiene que ver con la falta de servicios de cuidado a los adultos y adultas mayores, con la implementación de programas de respiro familiar, para que se eduquen a más cuidadoras y cuidadores y evitar también lo que es una carga desigual de ese trabajo de servicios de cuidado que muchas veces recae desproporcionalmente sobre las mujeres y cómo eso evita que un sector, una parte de la población de mujeres en este país, por ejemplo, no pueda tener un trabajo remunerado, no pueda entrar a la fuerza laboral remunerada, no pueda contar con planes de retiro cuando llegan a la adultez y eso es parte de las propuestas que tienen que ver también con la equidad de género. ¿Esto ha sido presentado? Desde otra perspectiva. Está presentado y no ha tenido luz verde. O sea, que usted va a insistir en que en efecto... Así es, y como otros proyectos que son muy importantes a nivel nacional, pero que impactan también a las comunidades del precinto 4. Ayer yo estaba caminando en Santiago Iglesias y precisamente me topo con una vecina de la comunidad que me dice, mira, hoy estuve precisamente teniendo problemas con mi madre, los servicios de salud. Así que como parte de nuestras propuestas y lo que ha sido también parte de las propuestas del programa de gobierno de Patria Nueva y también del movimiento Victoria Ciudadana, de transformar nuestro sistema de salud hacia uno universal y sacar de las garras de las aseguradoras que nos tienen asfixiadas y asfixiados como país. Esto nos requiere una transformación completa. A respiro familiar, ¿qué se llama? Programa de respiro familiar. Que es una propuesta que obviamente va a ser muy loable. Muchas gracias a ambos por estar acá y saber que esto es su casa y seguimos con Puerto Rico Elige, así que ya nos veremos con más frecuencia. ¿Les parece? Seguro que sí. Muchas gracias.